Un robo ocurrió ayer en horas de la tarde, un delincuente que ingresó a una vivienda. Había gente en la casa, una joven que logró salir de la vivienda cuando observó que el delincuente saltaba a la parte de atrás de la casa. Allí corrió a la casa de un vecino, llamaron al 911 y atraparon al ladrón dentro de la vivienda. Estaba en mi casa y me tocó un timbre y en un momento, como no tardé en atender, sentí que me saltaron el paredón, las rejas y se metió en el patio. Y me rompió la puerta y entró adentro. En ese momento agarré y pude salir por el comedor, en la casa del vecino, y me ayudó el vecino. Pudimos llamar a la policía, vinieron rapidísimas, así que lo encontraron adentro. ¿Lo agarraron adentro de la casa? Adentro de la casa, sí. ¿Un delincuente, una persona joven? Joven, joven, 18 años. ¿18 años? Sí, sí. Bueno, fue rápida tu reacción, ¿no? Dejar la casa, te cruzaste rápido lo del vecino y ahí pudieron llamar a la policía. Sí, sí, el vecino me llamó enseguida y vino rápido, así que... ¿Qué hora era? Las 7 de la tarde. Así que el modo superante es este, no tocan timbre, si ven que no sale nadie, se meten. Claro, sí, sí. Si no, no tendés rápido, saltan y entran. Sí, sí, sí. Bueno, ¿bien la policía? Muy bien, muy bien. Sí, por suerte, bien. ¿Usted vecino fue protagonista también? Sí, sin querer y lógicamente, tratando de solucionar el problema. O sea, hoy, ¿sabés que no hay inseguridad en ningún lado? Ni acá, ni al norte, ni al sur, ni al este. No está seguro, nadie. Estos pibes hacen inteligencia, previo esto hace 20 días atrás y han hecho la misma operación, además que con el hecho de que yo, la mala suerte, yo venía cruzando la calle, lo vi cuando subieron al techo. ¿En la misma casa? Sí, sí, acá mismo. ¿La tenían como marcada? Ya estaba marcada, ya estaba marcada para mí, si son los mismos, por lo menos. Pero igual, listo, ¿no? Tocan timbre, si ven que no sale nadie rápido, se mandan. Yo no vi, no había nadie en la casa, ya claro, no había nadie. Si tocó timbre o no, no lo sé, porque yo lo encuentro, lo veo cuando él ingresa al techo. Supongo que él me vio, que yo lo vi, y se vuelve sobre el minuto para atrás. Que yo, no me dio, o sea, mi reacción era llamar a la policía, decir, hay un perdonado. ¿Eso no lo habés? Sí, sí, pero ayer no, ayer yo estaba adentro, desconocía, cuando ella aparece así, bueno, lógicamente, primero 9-11, esperar a la policía, porque ella había quedado, al salir, dejó todo abierto. Claro, claro. Este, así que... Él me decía que se entregó solito, ¿no? Mirá, estaba, ni siquiera los esperó. Escúchame, si vos te confías de que esto, no hay nadie, vas a trabajar tranquilo. Lo que menos, pero que a los 3 minutos, 4 minutos, iba a tener un agente policía, o 3 como tal. ¿Qué decía el delincuente? No, 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 o sea, sí, después cuando ellos lo tomaron, me llamaron para hacerle la requisa, mi testigo, en la cual ya tenía varios elementos en su poder. ¿Se asesinaba algo de la casa? Sí, 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 ya tenía dinero, relojes, ya tenía. Sí, no, no, ya había revuelto, ya. Y supuestamente no era para hacerle uno solo, había alguien más. Pero bueno, ya lo encontrarán. Bueno, bueno, pero... ¿Está detenido? No, 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 fue rapidísimo, o sea, uno por lo menos, el que se entregó ahí, se entregó. La tenía encima, así que no había vuelto. No hay duda. No hay duda.